Enero 2011 Con una lamentable noticia se iniciaba este 2011 en que un niño de 11 años, Vicente Joaquín Frías Gallardo, fallecía en su hogar en el Oteo Dubrasich, víctima de una intoxicación por monóxido de carbono. Sus padres resultaron graves. En el ámbito de la educación, tres jóvenes magallánicos lograban puntaje nacional en la prueba de matemáticas de la PSU. El 5 de enero se iniciaba en Punta Arenas, una de las movilizaciones más grandes ocurridas en nuestra ciudad en protesta por el alza del gas, la que congregaba a miles de personas en las calles, paralizando prácticamente la ciudad. El 11 de enero, en el marco de las protestas del gas, dos jóvenes, Claudia Castillo Campos, de 19 años, y Melisa Silva Ruiz, de 23, fallecían. A raíz de un atropello ocurrido cuando Jaime Sotomayor pasó con su vehículo sobre la barricada que se encontraba en la calle Rómulo Correa, esquina Videla. El 18 de este mes se daba por finalizado el paro por el gas, donde los colectiveros fueron grandes protagonistas junto a los camioneros que bloquearon la ruta de ingreso a la ciudad. Eran recibidos como héroes por los magallánicos congregados en la Plaza de Armas. Con un balance de más de 30.000 personas que visitaron la Expo Magallanes, culminaba esta actividad que tuvo lugar en dependencias del ESEO Salesiano San José y que ya constituye una tradición en los meses de verano de nuestra región.